Fue una niña excelente, fue una niña excelente, y siempre lo será, y siempre lo será. ¡Abre el champán, venga! ¡Cuidado! ¡Cuidado! A ver, para tus abuelos que te están mirando. Un mensajito a tus abuelos. Hola, los extraño mucho. Más que eso, más que eso. ¡Me cogió un ojo, compadre! ¡Me cogió un ojo! Tengo los ojos, digo. ¿Quiénes son estos? ¡Loyona Brothers! Aunque no tengo, como la mía los privos cuando tengo… ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡Se lo apunta! ¡Cuidado, cuidado! ¡Señores! Los Pérez ¡Aquí estamos todos los Pérez! Los Oramas o sea, que no es poco Reunir a tanta gente. Estrella, la gente de Andalucía. La gente de Andalucía. Que se echen para acá. Esta es la botella de Enrique. Venga. Venga, voy a conducir después. Gracias.